La primera pregunta de esta noche es para don Hermógenes Pérez de Arce. Señor Pérez de Arce, usted ha sido uno de los más fervientes partidarios de la economía social de mercado y uno de los más combativos en contra de la presencia del Estado en muchas actividades nacionales. Sin embargo, la oposición critica que bajo este régimen de economía se ha producido una serie de arbitrariedades dentro del país, que en definitiva el Estado no ha propendido al bien común. Frente a este argumento, ¿cuál es el límite de esta libertad que usted propicia en forma tan fervorosa? Bueno, el límite está dado por el carácter subsidiario que debe tener el Estado. En caso de que la comunidad esté de acuerdo en que hay ciertas tareas que son propendentes al bien común y que no pueden desarrollar los particulares actuando libremente con su creatividad y su iniciativa en la economía. Corresponde que el Estado está en la economía. Gracias por ver el video.